El Jardín de Infantes número 905 está atravesando sus 50 años de vida y luego de lo que fue el acto protocolar y todos los festejos que tuvimos hace algunas semanas ya, ahora es tiempo de los festejos y de eso se están agregando Valeria Mengarelli, que es la presidenta de la cooperadora, y por supuesto Diana Cordero, que es la directora del establecimiento. Chicas, cuéntenos cómo vienen los preparativos para la cena, cuándo va a ser. Bueno, la fiesta se va a celebrar el día 16 de noviembre en la Sociedad Rural. A partir de las 21.30 horas, las tarjetas están en venta acá en El Jardín. Si no hay un anuncio que salió en las páginas, bueno, es con mi celular, cualquier cosa se puede contactar conmigo y bueno, yo me dirijo hasta el domicilio y se las vendo. Tienen un valor de 400 pesos, los que son los mayores, sale 250 pesos, los que son de 16 a 12 años y menores de 6 años son sin cargo. Cuenta, bueno, con un menú de entrada, menú principal, postre y bueno, también va a haber sorteo y show. Bueno, acá estamos, como decías recién, con los preparativos, ultimando detalles. Bueno, nos estamos reuniendo con la Asociación Cooperadora, es un equipo de trabajo bastante importante. Estamos organizándonos con el lugar, va a ser la Sociedad Rural. Así que, bueno, estamos buscando a ver si conseguimos algunas donaciones para poder llevar adelante este evento que tiene como propósito juntar a toda la comunidad educativa del jardín, no solo la actual, sino a todos estos que han pasado por acá de hace 50 años. Esto quiere decir entonces que no van a estar invitados a la cena solamente los familiares de los alumnos en estos momentos, sino que además el público en general, los vecinos de Saladillo. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos que hoy ustedes nos estén dando esta oportunidad de llegar a todas aquellas personas que han pasado en algún momento por este jardín, no, por el jardín donde funcionó en la Escuela 38. De todas aquellas personas que quieran participar, lo podrán hacer el día 16 de noviembre. Muy bien. Además de todos los sorteos, me imagino que también decía Diana recién que están buscando colaboración. ¿Será por ahí, por el lado de los sorteos? Sí. Se buscó, bueno, lo que son comercios, se ofrecieron, nos entregaron lo que son sus productos o vouchers, digamos que lo que se va a hacer, los sorteos se van a realizar con la entrada, ¿sí? Comprando la entrada, tanto la que está sin cargo, la de la media y la de mayores participan por lo... Va a haber más de 30 sorteos, ¿sí? Con lo que es la entrada. Después va a haber rifas y lo que es show, va a haber una peña folclórica, ¿sí? Va a haber después un artista que canta folclore y después también va a haber algo para bailar. Muy bien. ¿Cómo es la actualidad del jardín hoy? ¿Cómo están atravesando el presente? Bueno, la verdad que estamos muy contentos, ya casi finalizando el ciclo lectivo. Estamos con los preparativos para el acto protocolar que se va a llevar adelante el 13 de diciembre en ambos turnos. También estamos con las despedidas de egresados y finalizando todo este recorrido en lo pedagógico que ha sido muy significativo para este año, ya que estuvimos en el desafío de la implementación de nuevo diseño curricular. Y por ser que estamos llegando al final del año, seguimos capacitándonos porque la semana próxima tenemos un encuentro desde la dirección inicial. Así que, bueno, estamos más que contentos con todo esto que hemos logrado para nuestro jardín. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.